... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, esta noche tenemos en el piso a Ricardo López Murphy, ex Ministro de Economía, actual Diputado Nacional, que vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana que preocupó muchísimo al mercado. El mercado estuvo en alerta, ¿por qué? La deuda en pesos indexada, la que ajusta por ser, cayó en picada. El miércoles también se mantuvo esta sensación de inestabilidad que iba a pasar el mercado también el jueves, también el día viernes. Hubo una venta masiva de bonos que generó un ruido en todo el mercado, en la política, en todo. Todo empezó un fondo común de inversión muy conocido, vendió nada menos que 35 mil millones de pesos y eso generó que las cotizaciones se derrumbaran y generó pánico y contagio, ¿cómo son los inversores? Bueno, algo pasó, por lo tanto salgamos de esa duda. Recordemos que la colocación de pesos, la que el gobierno todos los meses trata de rolear o financiar, es la única vía de financiamiento legítima que tiene el gobierno actualmente, si no, debe recurrir a la maquinita. Por eso es muy, muy serio e importante lo que estuvo pasando. El escenario pesimista que plantean algunos es que el gobierno tendrá grandes dificultades para renovar los vencimientos de deuda a medida que se vayan acercando, por ejemplo, las elecciones. Esto sabemos, bueno, a medida que ya hoy está complicado, imagínense, a medida que pasen los meses. Y también eso puede complicar a los dólares financieros. También el mercado ve que vamos a tener más inflación, más allá de, bueno, se desaceleró la inflación, vuelve otra vez a recalentarse y eso va a impactar en todos los indicadores sociales y de actividad. Los bonos que estaban rindiendo cerca del 2% negativo pasaron a rendir en horas, 15% positivo. Ahora el día 14 de junio, el martes, es el primer test que va a tener que enfrentar el gobierno a ver si puede renovar vencimientos. Uno entiende que sí, porque sabemos que esto se arregla, que de corto plazo no es el problema, el tema es en adelante. El mes de abril, el gobierno empezó a ofrecer deuda a ser con vencimientos ya 2024. ¿Qué significa esto? 2024 es quién va a estar el año que viene, ¿ok? No el año que viene, el otro. Entonces el marco dice, che, para, no te quites esto de encima, porque el riesgo ahí, ¿qué es? ¿Quién me lo va a pagar? ¿Me lo van a refinanciar? ¿Se acuerda del reperfilamiento? Bueno, ese generó un lío enorme. Entonces, la noticia, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que felicitó, entre comillas, al gobierno, dijo, bueno, cumplieron, le vamos a dar los dólares. Es como el mercado ni siquiera la pudo aceptar. Todo el problema del miércoles, jueves y jueves, es un tema muy serio que lo vamos a estar hablando con Ricardo López Murphy. También vamos a estar hablando qué pasó en los mercados internacionales. Así que, programón, una horita con toda la información. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, también, soja, nos volvió a salvar otra vez la soja, máximo, récord. Sí, pero fíjate vos qué interesante, porque tenemos un contexto internacional con viento de cola para la Argentina. A pesar de lo que dice Alberto, que la guerra en el mundo, que la pandemia, que todo lo que quieras, no existe un contexto internacional mejor. Porque, ¿qué es lo que más exportamos por lejos? Más del 60% del total de las exportaciones las explica el porotito de soja. Bueno, lo que más exportamos y lo que no consumimos en Argentina, porque no pasa nada, no hay que desacoplar nada ahí, es lo que más vale en el mundo. Te voy a dar los números exactos. ¿Y por qué esto que podría ser una oportunidad para la Argentina? Lamentablemente no lo terminamos de aprovechar. También vamos a estar hablando del mundo de los impuestos que convocamos acá a Guillermo Pérez, tributarista. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar acá, como siempre. Un placer. Bueno, vamos a estar metiendo en este nuevo impuesto. ¿Ok? Casi un psicólogo. ¿Cómo? El contador, yo vengo de familia de contadores, por línea materna, es casi un psicólogo, porque no solamente tiene que liquidarle el impuesto al contribuyente, sino que lo debe contener permanentemente, ¿o no? Así es, y además explicar lo inexplicable. Y cómo termina, bueno, la tenés que poner igual, ¿no? Este es el problema. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias. Un placer como siempre. Y nos vamos a meter el tema de esto que generó mucho ruido, el tema del miércoles, que empezó con esta venta masiva de un fondo común de inversión, de un banco público. Uno dice, bueno, ¿qué pasó? El tema que hubo un contagio muy fuerte, y empezó a generar dudas, porque el gobierno, de alguna manera, los últimos... Primero, la deuda indexada viene creciendo, ¿ok? La deuda indexada, ¿qué preocupa? ¿Por qué? Porque no se puede licuar, ¿está claro? Y aparte, con un dólar planchado, también vas incrementando los pasivos en dólares. Entonces, era una alerta. El FMI le venía diciendo al gobierno, che, está todo bien, financiate, pero trata de no financiar todo con SER. El problema es que si no ofrece SER, el mercado no te toma la deuda, estás ofiliado. Entonces, ¿qué empezó a hacer el gobierno? Bueno, lo pateamos para adelante. Empezó a patear 2024, vencimiento que es como un pagadioso. Y en la Argentina, más que está todavía muy reciente, el antecedente de la CUNSA, donde hubo un reperfilamiento de la deuda en peso. Por ahí, si no hubiese estado ese antecedente, por ahí, el mercado lo hubiese tomado distinto. Pero, ¿cuál es primero tu lectura de lo que pasó? ¿Es para preocuparse? ¿O ves que el gobierno, igual, de alguna manera, va a poder seguir colocando esta deuda en peso, más allá de una tasa superior? A ver, la fragilidad y la pequeñez de nuestro mercado financiero y de capitales es muy conocida. Argentina no tiene espacio para colocar mucha deuda interna, porque no tiene un mercado financiero ni un mercado de capitales de tamaño. O sea, no tiene inversores institucionales considerables. Por eso tiene sometido a sus bancos, a sus compañías de seguros, a sus fondos comunes, a regulaciones que los obligan a comprar deuda pública. Y eso es lo que genera tanta vulnerabilidad en todo nuestro sistema. Al revés de lo que dice el gobierno, lo más peligroso son la deuda en peso, porque van a un mercado muy chiquito y generó en el pasado episodios muy delicados. El plan Bónex, todos esos planes surgieron de un problema con la deuda interna. La hiperinflación, entre otros, ¿no? ¿Qué sería crucial en este caso? En este caso sería crucial que el gobierno cumpliera las metas que estableció con el fondo. Si hubiera una disposición a poner el déficit en 2,5 y a hacer medidas que sean congruentes con una estabilización de las cuentas fiscales, que dada la circunstancia externa que bien se explicaban recién, son excepcionalmente favorables. La liquidación de divisas es espectacular. Entonces, en esas condiciones, lo que uno esperaría es que el sector público normalice su superviario primario. ¿Por qué no lo hace? Porque gasta a los pavotes. Entonces, ahí es donde está el problema. E inventa impuestos disparatados. Porque los impuestos que inventa son disparatados. Son impuestos que si uno piensa un poco, ya sabe que eso no lo puede hacer. Entonces, esa combinación es la que hace daño. No es que uno tiene que cumplir el acuerdo con el fondo porque es el fondo. No, al revés. Ese acuerdo, si algo tenía de malo, era que era muy light, era muy liviano. Y así todo está en duda si lo vamos a cumplir más allá de lo que pasó. Bueno, no, y fíjate bola la situación de reservas. O sea, deberíamos haber logrado mejorar los números fiscales porque la recaudación ha volado. Deberíamos haber mejorado los números externos y las reservas porque los precios nuestros han volado. Ninguna de las cosas la podemos hacer por un mal diseño de la política económica. Recordemos esto, bueno, Argentina hoy está fuera de los mercados, que por eso la dependencia de colocar peso continuamente en toda la familia. Estamos fuera de los mercados, explícalo, porque tenemos un riesgo país disparatado. Claro, hoy estamos en 2.000 puntos y con una reestructuración de deuda, con acuerdo con el fondo. Y ese es el problema central de las inversiones en la Argentina. Si uno quiere ver por qué no podemos explotar el gas, está ahí. Todo el mundo que hace el valor presente mete esa tasa de descuento... Y es inviable. Y todo inviable. Entonces, eso hay que corregirlo. Ahora, eso no se corrige diciendo las tonterías que decimos en materia económica y en materia de política internacional. Ir como vocero de la dictadura sangrienta de América Latina no es la mejor carta de presentación. Es decir, ir a actuar de manera provocadora, haciéndose solidario con los regímenes gansteriles que hay en América Latina, es una tragedia. Más allá de todos los otros episodios que... Bueno, acá no falta nada, porque... Es que es interminable la novela que hay acá. Te seguís sorprendiendo, ese es el tema. La renuncia del ministro Culfa. Un escándalo extraordinario. Es decir, hoy alguien me preguntaba por qué hay denuncias penales. Hay denuncias penales porque es imposible evitar cuando un ministro acusa de corrupción al resto del gabinete que se presenten las denuncias para que aclaren la justicia. Sí, el tema fue a la justicia, dijo, no, fue un error, no pasó nada, no quise decir eso y termina todo de esa manera. Bueno, no, pero ahí sigue el problema, porque, digamos, el problema no es el caño, el problema son las obras civiles, el problema es eso de dividirlo en pedazos, a quién se lo van a dar, se lo van a dar a amigo del gobierno. Digo, toda esa cosa es lo que en la Argentina hace daño. Ahora, hace daño también que el país tenga ese riesgo enorme que impide que haya competencia. ¿Por qué hay un oferente? Entre otras razones, porque nadie quiere venir a poner recursos acá. Esa es una obra muy interesante y Argentina tiene que hacer varias de esas. Ahora, ¿por qué no vienen? Porque la barrera natural es ese riesgo país que nos pone fuera del mundo. Eso estamos de acuerdo, que es un tema que, lamentablemente, Argentina, si sigue así, va a estar muy alejada del mercado. Es un tema de políticas de Estado. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo en una política de Estado, no hacer déficit los próximos 20 años, ese tema lo tumbamos al déficit. Bueno, lo tenía acá como un punto, que es lo que hoy está viendo... A ver, el mercado lo que está diciendo es, no quiero financiar más déficit, porque esto colapsa, esto explota, entonces de alguna manera dice, bueno, está obligando, de alguna manera, entre comillas, y bueno, che, basta, hasta acá. Por eso le está exigiendo deuda indexada, que sabemos que después no se la van a pagar. Porque hoy también, a ver, no es que no puede emitir con el fondo, se comprometió con el fondo a tener un tope en las emisiones, que prácticamente ya eso se perdió. Hoy con lo que se viene emitiendo ya superó, y seguramente no va a cumplir, porque estamos cerca de incumplir el próximo trimestre. Bueno, además, todo es maquillaje, es maquillaje en las cuentas externas, es maquillaje en las cuentas fiscales, es maquillaje en las cuentas monetarias. Yo entiendo que los organismos multilaterales, con los problemas de guerra que hay en Europa Central, estén obsesionados que no se arme una crisis enorme acá. Pero algo ahí tiene que hacer el gobierno. No es simplemente que haya disposición extraordinaria, circunstancia extraordinaria. Lo único que acá no funciona es el gobierno. Está bien, bueno, de acuerdo. Pero, a ver, también hay un tema que uno ve, que es el tema de la oposición. Los temas que hoy se están tratando en el Congreso, ¿no están orientados a resolver esto? No, al revés. Yo diría, si fuera por la oposición, todos los temas que estamos en discusión, los trataríamos. ¿Y por qué no los plantean? No, ¿cómo que no los planteamos? Por ejemplo, cuando discutimos boleta única, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo ahorrar mucho dinero. Esa es la verdad. Pero no va a resolver este problema, Ricardo. No, pero es un principio de no hacer un régimen sumamente costoso. Imprimimos 33 boletas por ciudadano en la elección. Si la gente supiera la plata que se gasta en esa porquería, lo mata. Entonces, ¿por qué no se quiere cambiar eso? Bueno, porque ese mecanismo le permite al que ejerce el poder del Estado tener un ejército de fiscales, de corrupciones... ¿Puede decir que en el Senado pasa eso o no? Si votaran por convicción, es un saneamiento que hay que hacer. Lo mismo, por ejemplo, otro saneamiento que yo he sugerido, diez veces, no, diez no, cincuenta veces, que es muy simple de hacer. En vez de emitir billetes de cinco dólares o de un dólar, emitir billetes como emitimos toda la vida de cien dólares. O sea, el equivalente. Si vos, el costo de emisión de los billetes nuestros, vale más que los billetes. También, Ricardo, a ver, una cosita, Charlie. Lo que quiero llegar es a esto porque está todo bien con el tema de la boleta única y demás. Pero el problema lo tenemos acá. Como ex ministro de Economía, sabemos que hoy el mercado sabe... A ver, el gobierno la tiene muy complicada para las próximas elecciones. Siempre puede haber sorpresa. Pero sabe que hoy tiene dificultades. ¿Cómo va a llegar? Se supone que va a llegar debilitado o cada vez más debilitado porque la economía está muy frágil y no están haciendo nada para poder recuperar la confianza. El momento era con el acuerdo con el fondo. Sigue pasando el tiempo y es como el plan. Vamos a sostener como sea, pasándole el problema al otro. Hoy tenemos... Porque ahí está el problema. Es que no da el tiempo para eso. Bueno, esto es lo que ve hoy el mercado. Vos comentaste hace un rato el tema del plan Bónex. Hay tres formas, digamos, qué va a pasar con la deuda en pesos. Una, que ya pasó, reperfilar. A ver, 2024 te lo pago 2023, después no te lo puedo pagar. ¿Quién lo puede llegar a hacer? El gobierno actual, si ve que después no se puede refinanciar, o lo hará el próximo gobierno. Es una opción, está dentro del manual. Después está también licuar, devaluar. Pero hoy cada vez la maniobra es menor. ¿Por qué? Porque dentro de esa devaluación, hoy el 88% de la deuda es indexada. 88% de la deuda es indexada. Entonces, por más que vayas a licuar... Y carísima. Carísima. Y ahí sí te vas a la hiper. Es decir, eso lo tenemos claro. Y después lo otro, que esto sería lo más normal, pero no resuelve ninguno de los problemas. Un shock, digamos, más light. Seguir igual, profundizar el tema del cepo. Pero, ahí sí. Trabajar con el tema de la inflación, el déficit fiscal y el gasto, ¿no? Que es lo que vos comentabas al comienzo. Si no se trabaja con esto... Por ejemplo, propiciara que eliminamos el déficit los próximos 20 años, que es una iniciativa... Ya sería la noticia para festejar. Pero es una iniciativa brutal, que le daría margen. Porque el que capitaliza eso, son ellos. ¿Y quién le diría que no a eso? Yo sería un abanderado de esa... Ahora, nunca han planteado eso. Al revés, lo que están desesperados es por los planes platita. O sea, son los abanderados de emitir a lo más que se puede deuda, perder reserva, llenar de billete la plaza. Y después se preocupan porque hay operaciones de desconfianza. Pero es que es natural. Ahora, si el año que viene estamos en elecciones, uno conociendo el paño, nunca va a pensar que van a atacar el déficit fiscal, porque nunca lo han hecho, no lo van a hacer ahora. En el gobierno, más teniendo la presión del kirchnerismo, que quiere plata en la calle. Hay un riesgo, si el gobierno, pregunto, se queda sin poder de fuego a que la única solución sea la devaluación, pero la devaluación que te la chocás, que la decidís. Porque ahí en el fondo entiendo yo que no debería tener mayores inconvenientes más allá de lo que puede pasar en materia de una espiral inflacionaria. Pero parece que vamos directo a la devaluación, sin poder de fuego. ¿O es equivocado el análisis? No, yo creo que riesgos... Hay una fragilidad inmensa, eso es cierto. No hay reservas. La Argentina tiene una deuda interna inmensa, metida en los bancos y metida en las compañías de seguros, en los fondos comunes. O sea, esta gente ha aumentado la deuda interna de una manera loca. Loca. La ha aumentado a un costo enorme. Es que mirá los informes de deuda de la Secretaría de Crédito. Guzmán incrementó en 50 mil millones de dólares. Sí, un poco más también. Pero lo que quiero decir es, eso es el problema que tenemos, eso es lo que tenemos que arreglar. La idea de que los déficits eran bárbaros es una idea estúpida. Eso lo decía Felipe González cuando tenía que convencer a los socialistas españoles. Le dice, el déficit no es de izquierda o de derecha, es de idiota si no se puede financiar. ¿No? Idiota, estúpido. Era la frase que popularizó después Clinton. Clinton también. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue la política de Clinton? Pasar de déficit a superávit. Eso fue una de las razones de los problemas que tuvimos con la convertibilidad. Nunca nadie pensó que iban a pasar de déficit a superávit. ¿Qué decía Clinton? Si yo paso de déficit a superávit, proveo ahorro desde el gobierno para la inversión privada. Voló Estados Unidos. Voló. Eso es lo que yo le he tratado de convencer a los argentinos, que si el Estado en vez de sacarnos los ahorros, no solo la inflación, sino de sacarnos los ahorros, los volcáramos al mercado, invirtiéramos, creeríamos trabajo, expandiríamos, mecargaríamos la tecnología. ¿Alguna vez hagamos la prueba para el otro lado? Una sola vez pido yo. Pero lo que decía Carlos, ¿cómo te ves el desenlace de todo esto? Porque recién estamos en el mes de junio, falta muchísimo. Bueno, Carlos dijo una cosa muy fuerte. Él dijo, son incorregibles. A los Borges. No, no, son incorregibles. Bueno, eso es eso. Pero de alguna manera tienen la necesidad de llegar. No, me acordaste vos, el Rodrigazo. ¿Qué fue lo que pasó en el Rodrigazo? Digo, el Rodrigazo fue un episodio donde las cosas se fue descontrolando. Yo era un joven funcionario de la tesorería argentina. Bueno, hacia el primer trimestre del 76, cubríamos el 20% del gasto con recursos genuinos. Era una cosa inmanejable. Inmanejable. Después la cuestión de la confianza, porque convengamos que Estados Unidos, me siento un impertinente hablando de economía. Adelante, Ricardo. Carlos, por favor. Pero Estados Unidos siempre se manejó con demasiado déficit, o no. Pero bueno, tienen confianza. Sí, pero vos mirá... Los dólares que están circulando por el mundo, de alguna manera, son deuda de Estados Unidos. Digamos, es cierto. Pero hay confianza. Es cierto. Pero si vos mirás la serie histórica de Estados Unidos y la comparás con la serie argentina, los déficits nuestros son fenomenales. Ahora, lo comparás eso con el mercado de capitales y te da 100 veces el déficit nuestro. Porque una cosa es tener déficit, que es desahorro, tener que pedir plata a alguien. El mercado de capital es gigantesco, que son dos veces el producto bruto. Y otra cosa es en un mercado de capitales donde vos destruiste, porque le confiscaste... ¿Cuál es la base de los mercados de capitales en los países desarrollados? El ahorro para la BG. La mortaja no tiene bolsillo. ¿Vos para qué ahorras, básicamente? Ahorras para la BG. Acá, ¿qué hiciste? Estatizaste el ahorro para la BG. Lo pusiste adentro del Estado. ¿Vos qué sabes? El que es jubilado. ¿Cómo yo? Otra persona vieja. ¿Qué es lo que saben? Que es una tragedia. Caímos en manos de Frankenstein. Fíjate vos que la gente, cuando le preguntaron si quería quedarse en la FJP o pasar al Estado, 95% votó por quedarse en la FJP. Eso sí. No porque creían que eran perfectas, sino porque no querían caer en las manos de Cristina. Y ahí salió el decreto. En las manos de Cristina es como caer en manos de un ladrón estacionario. Te esfada todo el tiempo. Entendamos. Te saca y te da auto y hace lo que se le canta. Sin ir más lejos, la estafa de las AFJP, apropiarse no solamente de 35.000 o 30.000 millones de dólares, sino del flujo, que es mucho más importante, del aporte empleado, del aporte patronal. Fue una de las estafas más importantes de la historia argentina, que hoy no se habla. Porque fue superior a ver el manotazo de todos esos fondos. Porque fue un manotazo. No robaron, por ejemplo, a mí me robaron de una manera irrecuperable, por la edad que tenía. Me robaron ahí, al borde. Vos pensás que yo, por razones que me convenían, yo había puesto ahorros voluntarios importantes. Nunca me los devolví. No los recuperaste. No, pero que es una cosa increíble. Me robaron todo, de parado, ahí nomás. Por eso yo tengo como una actitud de decir, es increíble que haya gente que invierta en la Argentina a los que ahorrábamos para la vejez, formalmente, no robaron. Ese fue el robo de que hizo Cristina, más grande que hubo en la Argentina. Yo no digo que ese sistema era perfecto, al revés. Creo que tenía problemas de dice. Tenía muchos problemas. Pero cómo... Mi abuela tenía una frase que era buenísima. ¿Cómo será el cañadón que el gato pasa al trote? ¿Cómo será el régimen estatal que todo el mundo agarraba para el otro lado? El sistema lo quebraron actualmente porque después se entregaron un montón de jubilaciones. Eso fue después. Después hicieron... No muy después. No, no. Después vino el otro saqueo. Toda la moratoria que destruyó el sistema. Ese ya fue otro saqueo. Ese fue el saqueo a los jubilados que habían aportado. Vos tuviste dos saqueos. Porque esto estoy... La estatización del sistema. Digo por los déficits. Porque vos saqueas de acá, saqueas todo el tiempo. Cristina te saquea siempre. Digo, es una cosa... Es un problema psicológico. Vos tenés ahí. Te saquearon en los fondos de pensión. Y después a los que aportaron, los saquearon porque le pusieron gente que no aportó en las mismas condiciones. O sea, vos... Porque el problema es por qué los jubilados tienen que pagar la cuenta de los que no aportaron. En todo caso, que lo pague toda la sociedad, no los que los jubilados viejos. Bueno, te entiendo. En verdad lo pagamos todo porque parte de los impuestos, un porcentaje va... Bueno, pero va porque haces esta barra basada. Vamos a volver con el tema Guzmán. Después también vamos a meter con Guillermo Pérez con el tema de los impuestos, los nuevos impuestos. Que a Guillermo por lo menos es un problema que genera dolor de cabeza. ¿Este es el momento que Guzmán se debería ir? Yo creo que el problema... A ver... Vas a decir que el problema no es Guzmán, pero Guzmán está a cargo. El problema es el que da las órdenes. Acá la cabeza, la cabeza... Ahí son Alberto y Cristina. El tema es ahí. Después, si Guzmán, ¿por qué se queda? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué se queda? Bueno, después no tienen otro. Esa es la verdad. ¿Puede ser que no hay otro? No tienen otro, no tienen otro. Esa es la verdad de la situación. No tienen otro porque a algunos de los que están ahí en la fila sería como poner... Sería como poner un piromaníaco en la Santa Barba. Hay alguien que se propuso directamente que fue Martín Redrado. Martín Redrado dijo públicamente que le gustaría. No, pero a ver... No viene el ala tan... No, yo digo, él pide condiciones. Que no se las van a dar. Digo, yo hago esa lista... Pero está con el saquito... Está con el saquito sin propuesto. Yo no veo esa posibilidad. De verdad no lo veo con este gobierno, con esas bancadas, con... Porque el problema no es solo el gobierno. Yo conozco bien las bancadas. Las cosas que yo escucho en las bancadas. O sea, acá cada vez que yo escucho ahí las cosas que escucho, me doy cuenta por qué hay ese pánico que hay de invertir en la Argentina. Es un tema cultural el que tenemos. Hay un problema institucional, hay un problema de diseño de la política económica, hay un problema de calidad de gestión del gobierno y hay un problema cultural. Esta locura de hacer déficit descontrolado, vigente y actuariales. Porque acá los déficits no son solo los de ahora, sino el descalabro que producen para el futuro. Y todavía tienen el tupé de hablar que necesitan el respaldo de la oposición. Nunca la oposición le negó respaldo para sanear el fisco. Eso nunca lo han querido hacer. Bien, hablando de inversiones, vamos a hablar también qué pasó internacionalmente. Porque no solamente tuvo Argentina en la semana difícil por los problemas de Argentina, sino que también el mundo o los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos, cayó todo, se derrumbó. El dato de inflación también de Estados Unidos, bueno, que ya la inflación está alta, pero el dato pega muchísimo, el tema de una recesión, el tema de la suba de tasas de interés, lo mismo Europa muy comprometida, China tampoco está para festejar. Y tenemos en comunicación a Diego Martínez Bursaco. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, contame cómo viviste esta semana en particular, si querés jueves o viernes, que fueron días muy duros afuera. Bueno, estaba escuchando con atención lo que decía Ricardo, y específicamente lo que hablaban ahí en el piso sobre las condiciones del mundo para la Argentina. Y tenemos que decir que esas condiciones actuales en el mundo pueden cambiar significativamente, con algunas cosas que están pasando y otras cosas que los mercados están previendo hacia el futuro. Eventualmente, a esta altura del año, se esperaba que la inflación americana, al menos, dejara de seguir creciendo, ¿sí? Se estimaba de que iba a estar alta, pero que iba a dejar de crecer. El dato de ayer viernes fue un dato que superó las expectativas, y esto le pone mucha más presión al accionar de la Reserva Federal el próximo miércoles, ¿sí? Justamente se reúne, el Banco Central de los Estados Unidos, y el mercado ahí ya descuenta que va a haber un ajuste de las tasas de interés de referencia, la economía americana en 50 puntos básicos, pero quizás lo que más está atento es hacia lo que va a ser hacia adelante, lo que se llama el forward looking, el guidance. Y se espera otro nuevo ajuste importante de la tasa para la reunión pautada para fin de julio, y eso va a dejar ya el costo del dinero americano en torno al 2% de la tasa de referencia, que termina presionando a todas las tasas de interés del sistema, primero norteamericano y después del mundo. Por lo tanto, para pasarlo en términos limpios, esto implica que vamos a tener por delante un ajuste importante del costo del dinero a nivel internacional, que es el crédito, crédito que disponen los países y crédito que disponen las empresas para financiarse en el mercado de capitales, y ahí si bien tenemos todos la sensación de que Argentina está desconectada de lo que pasa en los mercados internacionales, hay varias vías de contagio que nos pueden pegar de alguna u otra manera. En primer lugar, tasas de interés más altas hacia adelante implicaría que el dólar puede crecer fuerte contra no solamente las monedas desarrolladas, sino contra las monedas emergentes, y eso históricamente siempre implicó debilidad futura para los precios de los commodities. Primer signo entonces de contagio importante que le puede pegar a la Argentina. Es decir, el gobierno no tiene que tomar que este precio internacional de los commodities agrícolas va a ser para siempre y en función de eso establecer política fiscal expansiva. El segundo canal importante es que si nosotros tenemos un proceso de mayor aversión al riesgo internacional y hay salida de los mercados emergentes, sobre todo de la región, va a presionar a las monedas en su paridad contra el dólar. Estamos hablando del peso chileno, del real brasileño, del peso colombiano, y eso también empieza, si de verificarse, a generar mucha más presión sobre el dólar oficial en la Argentina, que es el que rige para el comercio exterior. Y por último, algo que se está hablando y muy de cerca, es que el mundo a este nivel de inflación, con los salarios y con los ingresos creciendo muy por debajo de este nivel de inflación global, y al mismo tiempo, agotándose el stock de sobre ahorro que muchas familias en los países desarrollados habían adoptado durante la pandemia, por esto, paychecks, o las políticas fiscales expansivas, se empieza a agotar ese combustible. Una China que también está, digamos, entre política COVID-0 y mayor castigo al capitalismo, o qué hacemos con el comercio internacional, todo esto puede, de alguna u otra manera, ser un canal de contagio también mayor, para la economía global. Así que atento, porque tanto Banco Mundial como la OCDE han rebajado proyecciones de crecimiento mundial para este año y el año próximo, y Argentina no debe tomar el escenario benigno internacional como dado, porque esto es dinámico y cambiante semana tras semana. Diego, y contame, y en este momento sabemos que cuando pasan estas cosas, el famoso flight to quality, digamos, vamos, algo más tranquilo, tranquilo, más tranquilo, bono americano, alemán, lo que fuera. ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde tenemos que mirar hoy algún sector más allá de lo tradicional? Bueno, primero la renta fija, para que tengamos una idea, un bono del Tesoro Americano a 10 años de plazo, a principio de año rendía el 1,5% anual, algo bastante irrisorio. Hoy estamos casi en 3,10 ya, ¿sí? Un bono de dos años del Tesoro Americano, 2% anual ya, y casi 3% ha cerrado en la última semana. Y esto ha revitalizado de alguna manera algunos bonos de muy buena calidad crediticia que se denomina el Investment Grail, que ya rinden entre 4 y 5% anual. ¿Por qué digo esto? Porque también vimos una versión al riesgo generalizada sobre los bonos hard dollar en la Argentina, digamos, ¿no? Que tienen una relación directa con esto. En términos de asset allocation, digamos, o armado de inversiones, pensando más en el mediano plazo, los periodos de alta inflación generalmente han sido más benignos para sectores que denominamos defensivos, ¿sí? Como el sector de salud, el sector de consumo básico, el sector quizás de utilities en los mercados de riesgo. Pero, evidentemente, acá el dilema central es ver si efectivamente esta desaceleración de la economía global, por un lado, más la política monetaria, mucho más restrictiva, va a implicar que la FED no necesite hacer un ajuste violento de tasas más allá del 3, 3,5% para fin de año. No pagamos acá la versión de Zoom, la Pro. Bueno, ahora después sí podemos retomar la comunicación que le quería preguntar el tema local de Argentina. Así que, bueno, ingresá, vamos acá, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.ifp.com.ar, ya sabés, curso de acciones de bonos. Mirá, introducción a las criptomonedas ahora, curso online, martes 14 de junio, ya, así que ya te podés anotar. Y después también, inversiones y negocios para poner en práctica, jueves 23 de junio, 19 horas, te anotás, es gratuito la charla que damos todos los meses, como siempre. Así que, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Bueno, invertí en Detroit como Uniós Realty, te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la administramos, rentable y estimada más del 10% o no en dólares. Asesorate con Uniós Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Invertí en Detroit con Uniós Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Uniós Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. ¿Qué hacemos con los dólares? Invertí en tu propia red de cajeros automáticos de la mano de Momat. Ingresá a momat.usus y recordá que podés invertir de un monto muy chiquitito y te garantizas una renta en dólares muy, pero muy interesante. De 700 dólares podés invertir en una participación de cajeros automáticos. Mirá. Mike, extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida. Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. ¡Pega el salto y hacete Supervieller! Accede a una cuenta 100% bonificada y obtene un 50% de ahorro en la primera compra. Hacete cliente en superviel.com.ar. Mirá. Supervieller, pega el salto a Supervieller. Accede a una cuenta con tarjeta 100% bonificada y una app que te facilita el día a día. Pedí tu tarjeta en superviel.com.ar. Invertí en departamentos con full amenities en Belgrano desde 53 mil dólares y pagán hasta 24 cuotas. Podés ingresar desde 1950 dólares el metro cuadrado. Y lo estás viendo en pantalla, espectacular. Además, reservando esta semana, te domotizan tu unidad para que puedas controlar las luces y la climatización con un simple comando de voz. Ingresá en e-inversiones.com.ar e informate. Bueno, ya volvemos con... ¿Nos aguantás un segundito, Ricardo, no? Quiero tu opinión con el tema impositivo. Guillermo, ¿estás de acuerdo con la nueva ley para los más ricos, las grandes empresas, que dicen que van a traer un montón de plata, que algunos sacaron la cuentita y dicen, che, no es tanto? Una reflexión previa. Si esta gente pusiera toda la creatividad que ponen en crear impuestos alocados como este, en hacer el gasoducto de vaca muerta, ya tendríamos gas en todos lados. Tendríamos cinco gasoductos. Aparte, y última reflexión, yo creo que estamos viviendo desde hace dos años un tsunami de impuestos. La gente no es consciente. Si la gente suma este alocado impuesto al impuesto a la riqueza, el haber llevado la tasa 10 veces más, del 0,25 al 2,25 en algunos casos, al 1,75 en bienes personales. Hoy tendríamos que estar pagando el 25% de impuesto a la ganancia a las empresas. Se volvió a subir. Estamos pagando el 40% y además no quieren meter esta sobretasa. Es un tsunami fiscal terrible, ¿no? Y dejo de mencionar otros 20 impuestos más que subieron tasas o crearon impuestos nuevos, impuestos al turismo, etc. Yo creo que este impuesto nació con la excusa del problema de la guerra de Rusia y decían que, bueno, hay un sector de la Argentina que se iba a beneficiar con eso. Todo lo que es commodities, energía, etc., que es parcialmente cierto. Pero finalmente el proyecto que mandaron a diputados afecta absolutamente a todas las empresas que ganan más de mil millones. ¿Mil millones es un valor importante? Es nada. En pesos suena mucho, medio en dólares es poquitito. Son 5 millones de dólares. Cuando estos señores hacen comparaciones con el mundo y hablan de impuestos de esta naturaleza en otros lados, lo mismo con el impuesto a la riqueza, estábamos hablando de cifras enormes. Hoy estamos todos los tributaristas con nuestra gente viendo las declaraciones individuales. Pagamos el 35% encima de un millón de pesos, son 5.000 dólares. O sea, la alícuota máxima arriba de miserables 5.000 dólares. ¿Por qué el impuesto a las ganancias de las personas físicas hoy recauda casi tanto como el impuesto a las corporaciones? ¿Por qué han destruido la progresividad del impuesto para las personas físicas? Entre un mínimo no imponible absurdo y las escalas del impuesto, que sobre 5.000 dólares ya pagas el 35%, es tremendo. Este impuesto lo que viene a hacer es traer enorme presión tributaria además la creatividad que tienen, porque la base imponible no es la renta grabada, es la renta grabada más la renta exenta más la renta no grabada. Ahora vos fijate, si una sociedad tiene una renta exenta es porque es algún régimen de promoción. Por ejemplo, Tierra del Fuego. Más allá de las críticas que podemos hacerlo, la idea era que esa área estuviera totalmente exenta. Ahora con este impuestazo nuevo van a grabar esa renta exenta. Segundo, las rentas no grabadas son los dividendos. Cuando una empresa cobra un dividendo, no lo graba. Ahora, si es una holding, la holding que es dueña de la empresa operativa, paga la operativa y después paga la holding de vuelta, si es que supera los exiguos 5 millones de dólares, digamos, doble tributación. Y además, la definición de la base imponible no se entiende, esto es ya un poquito más técnico, dice ganancia neta imponible. Ese término no existe en la ley de ganancias. Entonces estamos preguntándonos, ¿deducimos el quebranto o no? Yo creo que sí, ¿no? Es ganancia neta después de deducir los quebrantos. Ahora, una empresa que tuvo quebrantos, y de golpe le vino la buena, el viento de cola, como dice Charlie, y ganó más de mil millones, tiene derecho a compensar el quebranto, entonces, digamos, tiene que hacer promedio, como el vendedor de una empresa, digamos. Este año vendí mucho, el año pasado vendí poco, en realidad en el fondo vendí el promedio. Entonces tampoco es una medida justa grabar al que ganó más de mil millones. Y después hay condiciones, dice, si tenés una utilidad o una ganancia contable que represente el 10% de los ingresos, o que sea un 20% más que el año pasado, si el año pasado ganaste un 2% de utilidad respecto a los ingresos totales, con ganar un 20% más de ese 2%, 2,4% ya está. Ya está. Entonces todo el sistema es perverso, digamos, no resiste el menor análisis. Creo que te contesté la pregunta, ¿no? No, no, está clarísimo y te escuché con atención. ¿Qué reflexión haces, Ricardo? Yo coincido con todo lo que dijo, el tsunami impositivo. Yo creo que la suba de impuestos que esta gente ha hecho ha sido brutal. Y yo agregaría el impuesto inflacionario, que es brutal, o sea, que es un número extravagante. Yo creo que, estoy convencido, nosotros hemos dicho que no va a pasar este impuesto. Yo no veo cómo lo pasa, no me dan los números. Entonces creo que no va a pasar. Y creo que el camino de los impuestos está cerrado. No hay forma. Además, yo le inicié un juicio penal al presidente por haber subido las retenciones sin tener facultades para eso. Ahora se han dado cuenta que no tienen las facultades, pero ya hicieron una. Esta es otra locura grande. O sea, Argentina necesita mucha inversión. Es lo que decía el tributarista este perfecto. Argentina tendría que haber puesto la cabeza en desarrollar los gasoductos, en desarrollar las plantas de liquefacción, en desarrollar los fertilizantes, la química pesada, la petroquímica, en llenar al país de inversión, no de impuestos. ¿Quién va a venir acá con esa orgía de impuestos y con los ladrones estacionarios? No se puede. Ahora bien, con todo el problema fiscal que tiene Argentina, ¿se puede combinar baja del gasto, baja de impuestos? El gasto lo duplicamos respecto al PBI. O sea... 2,5. Desde el 2002 al 2015. Emo es una suba espectacular del gasto. O sea, yo siempre digo una forma de... A mí me preguntan, como tengo tantos años de lucha sobre estas cosas, ¿esto cómo lo haría? Yo pondría el presupuesto del 2000. Yo trabajé en eso. Ese presupuesto era un presupuesto razonable. Yo creía que había que bajar un poquito, pero era un número razonable. Uno compara ese presupuesto con el actual y se da cuenta de la locura que ha ocurrido. Ahora, usted sabe mejor que nadie, Ricardo, y con mayor de los respetos, que después está la política en el medio y es muy difícil tomar esas decisiones. De hecho, a usted le costó tener que irse. En el 2001, porque cuando quiso poner sensatez económica, la política no se lo bancó. Digamos, uno se mueve en un escenario... ¿Y lo que costó? Pero entre el deber ser... Casi soy presidente por eso. Y lo que se puede hacer... Hay una cosa que casi soy presidente por eso. Sí. Una de las explicaciones de por qué casi soy presidente es que en marzo del 2001 había duda. En enero, febrero del 2002, todo el mundo vio... Cuando yo gritaba, decía, chocamos, chocamos, nadie veía, ¿no? Cuando chocamos, todo el mundo dijo, es este. Pero digo, Ricardo... Casi soy presidente. Si hubiera sido presidente, Argentina hoy no tendría ninguno de los problemas que tiene. Pero como enseñanza respecto a eso que pasó... Hay que votar lo que Murphy pensó al marzo. Pero cuando está la política en el medio, no es soplar y hacer botellas. No es tan fácil ejecutar la política económica. No es fácil acá ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué tiene la inflación que tiene Estados Unidos? Porque le han dado a la maquinita sin asco, porque han soltado el déficit. En todos los países hay tensiones. Ahora, resolver las tensiones con inflación nos ha hecho pomada. Hay que... A ver, la Argentina llegó a la Segunda Guerra Mundial con una inflación menor. Es decir, entre 1890 y 1943, 1944, nosotros teníamos menos inflación que Estados Unidos y crecíamos más. No fue bien cuando fuimos sensatos. Y no fue mal después de la guerra, cuando empezamos a arreglar los problemas emitiendo papel pintado. Pero alguien en su sentido común... A ver, un televidente. ¿Usted cree que emitiendo papel pintado la gente se puede hacer rica? Seríamos todos súper ricos si eso fuera posible. Está bien, Ricardo, pero eso está claro. No, bueno, si eso está claro... Eso está claro, bueno. Es como yo decía, ayer había una discusión en el Congreso. ¿Cómo es el tema este de los planes sociales? Yo digo, los planes no es una cosa normal. Lo normal es trabajar, es ganar el pan con el sudo de la frente. Lo que tenemos que hacer es pasar la gente de los planes al trabajo. Para eso hay que crear condiciones, para que haya más empleo, para que haya regulaciones que hagan que las pibes puedan tomar empleo. ¿En cuánto tiempo se genera eso? Muy rápidamente. Yo acabo de presentar un proyecto de ley de empleo. Porque sabe que la política no tiene los tiempos de la campaña. No, no, no. Así gana López Murphy. Discúlpenme que me haga esta autopropaganda, pero es muy importante. ¿Querés ser candidato a presidente? Esas cosas son difíciles para... No, si vos querés, el decido lo tenés. No, para un dirigente político es difícil contestar esas cosas. Lo que yo digo es, eso no lo elegimos nosotros. No lo elijo yo, no lo elegimos. Por más que me elijan, no quiero. ¿Te gustaría? Yo siempre estuve dispuesto. O sea, nunca me he negado a asumir las responsabilidades. Las he asumido en un momento que era más que difícil. Así que temor al hacerme cargo no tengo. Pero digo, hay un proyecto de ley ahora de empleo que resuelve buena parte de los problemas que Argentina tiene. Subo el mínimo no imponible en las remuneraciones, que arregla el problema de empleo en los sectores menos calificados, que es donde alargamos el periodo de prueba. Con esas medidas y bajamos las multas y sobrecargos que liquida la litigiosidad laboral. Si hacemos eso, hay una explosión de oferta. ¿Qué es lo que necesita Argentina? Necesita correr la oferta, crear más riqueza. Eso es lo que va a generar empleo, va a eliminar la pobreza, nos va a dar progreso, nos va a sanear la familia. Porque si los hijos ven a los padres a trabajar, mejoran sus valores morales. Si en vez de vivir viendo quién le va a dar el clientelismo, de quién van a ser vasallos, ganan el pan con el suelo de frente, son ciudadanos exigentes. Y si trabajan y producen, el país mejora. Carlos, una pregunta antes de ir al corte. No, no, me quedé pensando... ¿Quieres ser candidato, Ricardo? ¿Te diste cuenta? Bueno, ya fue, me acuerdo. No, no, no. Si yo te lo... Si yo te lo... Si yo te lo hubiese preguntado, uno o dos años atrás, no sé que me hubiese contestado. Sí. No, bueno, yo lo puedo contar, la sociedad lo sabe. Pero estás con ganas. Yo había escrito mis memorias para retirarme ahí en el año 19. Hay un libro que se llama Libertad Patria y Vida, que lo escribí. Lo escribí pensando que me retiraba. Sí. La vi ganar a Cristina y me puse los pantalones cortos de nuevo. Escuchá, grabemos esto, porque falta tan poquito para el año que viene. Algunos dicen que en el 2015 a la derecha de Macri estaba la pared. No había derecha. Hoy está Javier Milei a la derecha de Juntos por el Cambio. Que usted va a ser el candidato de la derecha dentro de Juntos por el Cambio para la presidencia. No me lo conteste, Ricardo, tenemos que ir a una pausa. Me vino bárbaro, porque si no, no mata. ¿Vamos a una pausita? Vamos. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit. Generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en e-inversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. e-inversiones.com.ar. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero. En TheCripto.la ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora. Y hay un equipo atrás para acompañarte. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP. Tu mejor socio estratégico. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com Ahora, para que el momento sea ideal, tendría que darme un gusto con el mejor helado. ¿Y qué gustos querés? Quiero todos. Son todos riquísimos. Con Say2, podés hacer tus momentos más felices. Súper cremoso. Say2, sos vos. Gracias, Maui Sushi, por acompañarnos como todas las semanas. 4-5-4-3-8-3-5-7. Mirá lo que te espera, Ricardo. Ahora. Mirá lo que te espera ahí afuera. Bueno, quedó pendiente la pregunta de Carlos con respecto a mi ley. Yo tengo una gran expectativa que dentro de la gran coalición opositora encabecemos una corriente de la sensatez, del sentido común y que le devuelva a Argentina una gran esperanza sobre su futuro y una gran autoestima. Así que no vamos a ir ahí para maquillar la elección. Vamos a ir a tratar de ganarla y vamos a poner lo mejor de nosotros. Pero mi ley va a estar cerca de ustedes o no? O lo ven? Va por otro carril. ¿No tenés relación con Javier? Nosotros vamos a construir dentro de la gran coalición opositora la opción de sentido común, de sensatez, de seriedad y de credibilidad que le permita a los argentinos votar con mucha confianza que los problemas los vamos a superar. ¿Se puede decir, Carlos, que el programa de hoy es Ricardo? Quiero ser presidente. La segunda pregunta, ¿va a ser candidato dentro de Juntos por el Cambio en una opción de sensatez, según dice el doctor? Y ganadora. Te falta eso. Y ganadora. Por igual, si gana el frente, mete algún ministro, ganan todos ahí. No, pero nosotros tenemos que ganar porque es la opción que genera más certeza, más credibilidad. Tenemos que dar un shock de confianza. Eso yo creo que nosotros lo proveemos. Pero bueno, ya llegará el momento de hacer campaña. Bueno, Ricardo López Murphy lo dijo en qué hacemos con los pesos. Quiero ser presidente, candidato a presidente. Bueno, nos vamos, porque en la casa no tenemos tiempo. Bueno, gracias Ricardo, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias Guillermo, gracias Carlos. Sigan por la pantalla 24 y nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Chau, buen fin de... Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético.